Entonces, me pueden interrumpir en el momento que tal vez no estén comprendiendo tal vez algún aspecto de lo que vamos a llevar. Bueno, la definición, la semiología es la rama de la medicina que se ocupa de la identificación de las diversas manifestaciones de la enfermedad. Vale decir, es la que va a darnos el nombre, el nombre, bueno, de la enfermedad, ¿no? En este caso de la patología, de la noxa. Está dividida en dos grandes partes, la semiotecnia, que es la técnica de búsqueda, ¿no? El signo. Por ejemplo, el método de Berhav o dígito digital con los dedos, ¿no? Para ver si el sonido a la percusión es mate o si es timpánico. Y bueno, y la propedeutica, que vendría a ser la parte clínica, ¿no? Corroborar todo aquello con los aspectos que el paciente también nos va a mencionar. No solamente la parte, en este caso, los signos, sino también la parte de los síntomas. Y eso plasmarlo en la historia clínica. Entonces, es la enseñanza preparatoria destinada a reunir e interpretar los signos y los síntomas para llegar al diagnóstico. Una es la técnica y la clínica propedeutica y es prácticamente el análisis. No, 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 no. No, ya le estoy hablando, pues. Estaba conversando. Entonces, una es la técnica, les había dicho, y otra son, en este caso, la deducción a través de los estudios complementarios, más la clínica y más, en este caso, la anamnesis o el relato del paciente, motivo de enfermedad, por ejemplo, ¿no? Que nos van a llevar a que tengamos un diagnóstico de la patología o de la anoxa. Entonces, la semiología nos va a dar, ya hemos hablado, la propedeutica, que es anotar, ver, corroborar, con estudios complementarios, tal vez los laboratorios, tomografía, luego de gabinete, las radiografías. Todo eso plasmaron en la historia clínica. La historia clínica es un instrumento médico legal, ¿no? Ahora hablamos de un historial clínico. La historia clínica es una parte de ese historial clínico. Bueno, no vamos a andar mucho en esto, pero sí es importante de que sepamos que en caricuello el examen clínico es segmentario, justamente porque es caricuello. Entonces, bueno, tenemos las partes de la historia clínica, como es la anamnesis o registro, ya, es la edad, la procedencia, la residencia, etcétera, fecha de nacimiento, ¿no? La anotamos. Y el examen clínico o examen físico, ¿no? Es, bueno, todos los métodos y medios por los cuales podemos, en este caso, ver algún signo que nos menciona el paciente. Entonces, de manera general, bueno, la semiología va a ser la que nos va a generar a través de la semiología información. Esta la vamos a registrar en la historia clínica y esta información, bueno, va a ser, obviamente, para el ámbito médico y también el ámbito administrativo, los que van a guardar la historia clínica a través del tiempo, los años, estadística, generalmente. Ya, adentrándonos propiamente en materia, bueno, podemos ver de manera introductoria, esto lo vamos a ver un poco más a detalle después, pero tenemos algunas alteraciones a nivel de la conformación del cráneo. Por ejemplo, esta imagen es una turicefalia. Esta me hace recuerdo cuando nuestros antepasados, los incas, envolvían a los bebés el cráneo y el cráneo crecía hacia arriba, a manera de un tonel, ¿no? Entonces, de ahí viene la turicefalia, de la forma alargada, enlongada que tiene el cráneo hacia arriba, ¿no? En este caso, todas las alteraciones, ya sean las brachicefalias, turicefalias, brachituricefalias, los síndromes de cruzón, de upper, que también son síndromes que nos van a producir cráneo, bueno, alteraciones, en este caso a nivel del cráneo, ¿no? En la cabeza y el cráneo, en la cara también, pues se van a caracterizar por un cierre prematuro de las suturas, ¿no? Ya sea una sutura, en este caso coronal, o ya sea una sutura, en este caso, temporoparietal, o como en este caso, las suturas temporoparietales ya se han soldado prematuramente, sin embargo, la unión interparietal, o sagital, pues no así, y el cráneo está creciendo hacia arriba, ¿no? Bueno, la renicefalia muchas veces no es viable con la vida, se asocia mucho al síndrome del alcoholismo fetal, donde hay una anencefalia o no formación o una hipoformación de los procesos embrionarios, en este caso el prosencefalo, el desencéfalo y el telencéfalo, pero más los dos primeros, lo que va a conllevar a que el cráneo es aplanado. Tenemos la platicefalia también, ¿no? Que, bueno, nos da una forma más aplanada del cráneo. Algunos personajes, por ejemplo, en Egipto, tenían esa tendencia, ¿no? Utilizaban también eso. Y también otras culturas, incluso culturas hindúes, a nivel del cuello, colocaban algunas argollas, etcétera, para que crezca. Entonces, el cráneo, para hacer una inspección propiamente de la forma, el tamaño del cráneo, tenemos que basarnos en esta fórmula, que el índice craneal es el ancho por 100 sobre el largo, ¿ya? Esa es la fórmula. Se clasifica, es el índice cefálico, se llama, el índice cefálico, ¿no? Entonces, hablamos de un brachicefálico cuando está por encima de 60. Mesocefálico, entre 75 y 80, perdón. No, encima de 80, mesocefálico entre 75 y 80. Y dólicocefálico, en este caso, inferior a 75. Recordemos que el brachicefálico va a tener un mayor desarrollo en sentido horizontal o transversal, claro. El mesocefálico, entre sentido vertical y transversal intermedio. Y el dólicocefálico, en sentido longitudinal o vertical. Bueno, el ancho va a ser desde la inserción de la oreja hasta la otra oreja, del lado contrario. Y el largo, desde el punto glabelar o interciliar hasta la eminencia occipital o inio, ¿no? O protuberancia occipital externa, que es esta. Entonces, viene el ancho, vendría a ser desde la región auricular hasta el lado ipsilateral, o contrario. Y el largo, como hemos dicho, desde el punto glabelar, que es este, donde está la flechita, hasta el inio. ¿Ok? ¿Estimados? Bueno, también, semiológicamente, tenemos que hacer una inspección, obviamente, ver cómo está el cráneo, si tiene alguna prominencia, alguna tumefacción, etcétera. Entonces, hacer la inspección meticulosa, ¿no? Donde la implantación o distribución del cabello va a ser muy importante, ¿no? En el sexo masculino, la implantación androide, que se caracteriza justamente por tener dos entrantes androgénicas, ¿no? Laterales. Bueno, va a ser más o menos a este nivel, ¿no? Donde la implantación de los folículos pilosos de cabellos pues nos va a dar ese ángulo androgénico. Bueno, también continúa con las patillas, ¿no? La barba, también, ¿no? Y hacia atrás, una cola media, o sea, la forma como describen. La implantación, en este caso, ginecoide del cabello o de los folículos pilosos en la mujer es redondeada. No tiene ya esta forma de entradas, ¿no? Es redondeada, ¿no? Y termina en dos colas laterales. Bueno, la alopecia, que es la pérdida del cabello, pues va a ser justamente eso, ¿no? Esta es una alopecia parcial, por ejemplo, lateralmente tiene implantación pilosa, pero a nivel de la calota propiamente, pues no. Entonces, general es de orden genético o también autosómico dominante, ¿no? Y areata o por áreas, ¿no? Esta, por ejemplo, también se da en el sexo femenino, en problemas de anorexia, bulimia, alguna, algún síndrome de ansiedad, ansioso depresivo, por ejemplo. Bueno, también por el estrés e infecciones, pues nos puede producir también la alteración a ese nivel. La palpación del cráneo se va a realizar con las articulaciones interfalángicas. Entonces, a nivel, bueno, a nivel, es como a nivel de el método VerHapp o dígito digital, tenemos que hacer una percusión bidigital, ¿no ve? Entonces, también, a ese nivel son las articulaciones interfalángicas, donde a ese nivel podemos hacer una percusión, podemos también con los pulpejos de los dedos palpar la superficie si es lisa, si es rugosa, si es áspera, si es sedosa, etcétera. También debemos buscar, al ser algunos puntos dolorosos, heridas, cicatrices, es el trauma, por ejemplo, eminencias, ¿no? Una excrescencia ósea, una sobrepoblación o producción de tejido óseo, como el síndrome de Paget, etcétera. Y en los niños, también, el tipo de fontanelas, ¿no? Sabemos de que las fontanelas van a ser el lugar donde se van a unir los huesos, las futuras suturas. Pero justamente estas fontanelas, que es tejido membranoso, ¿no? Pues, la función es de que el cráneo, pues, pueda atravesar a través del canal vaginal, en el momento del alumbramiento. Entonces, a eso se llama mesodernización cuando está atravesando, en este caso, por, bueno, a ese nivel, ¿no? El momento del alumbramiento del bebé. También tenemos en el cráneo la percusión, ¿no? Se utiliza el método dígito-digital o de Berhard, ¿no? Como habíamos hablado, donde el sonido se puede escuchar mate o timpano. Por ejemplo, en una hidrocefalia, entonces, el sonido va a ser como una olla de cascada, con una cascada, una olla, ¿ya? Eso significa de que el paciente tiene una hidrocefalia. También podemos ver si el sonido es más mate, entonces, podemos diferenciar que haya un aneurisma craneal, ¿no? Eso, bueno, nos va a ayudar, no es muy fidedigno, no podemos escuchar mucho, pero nos va a ayudar. Bueno, tenemos también la auscultación, ¿no? Para escuchar las eminencias frontales a nivel de las aposmastoides, etcétera, ¿no? Normalmente no se escucha nada, pero puede ocurrir que se escuche un soplo. Entonces, ahí hablamos de un aneurisma o una dilatación también arterial. Cuando escuchamos un soplo, ¿no? Que es prácticamente un sonido más ensordecido, de características más graves o bajas que el sonido normal a la percusión, en este caso ósea, pues, nos va a dar a entender de que puede haber un aneurisma, o una dilatación arterial. En cara, no nos olvidemos los tercios, ¿no? Desde el tercio, en este caso, superior, del tritium hasta el punto gravelar, del gravelar al nasion, medio, y del nasion al pogonium, punto craneal anterior, más anterior, inferior del rostro, pues, tenemos las divisiones. Entonces, la frente, ver el tipo de frente, si tienen unas arrugas conformadas, o tal vez será una fascia, en este caso, de serpiente, que no es expresiva, por ejemplo, que no tiene, por ejemplo, estas arrugas, ¿no? Los ojos son saltones, etcétera. Entonces, eso podemos evaluar, ¿no? A nivel de tercio superior, de tamaño, varía. Por ejemplo, la frente puede ser una frente olímpica, en la sífilis, ¿no? puede tener una frente olímpica, puede ser estrecha, como en el cretinismo, en la enfermedad de Grace Baselow, o en el bocio, ¿no? Los síndromes, los oligofrénicos, que se llaman, también. Los pliegues, ¿no? Ausencia, en esclerosis dérmica, en esclerosis sistémica progresiva, en una parada espacial, también, ¿no? Cuando veamos parada espacial, vamos a ver el signo de Bell, de que prácticamente todos los músculos faciales han sido afectados, pero el motor ocular común, pues no. Entonces, el sofán de esconderse, el iris, ¿no? Va, o la cámara anterior, hacia arriba. Y se ve una película blanquecina, ese signo de Bell, una parada espacial, a frío, en este momento, donde, las temperaturas han bajado, y que a veces, podemos, sin darnos cuenta, salir de un ambiente cálido, hacia un ambiente frío, y nos puede dar una parálisis facial. Bueno, en la cara, también, bueno, tenemos que ver el tipo de cejas, ¿no? Si son pobladas. Si hay, por ejemplo, una sinofridia, ¿no? Que es esta unión de la ceja. Muy, muy raro, ¿no? Más en el continente hindú. Tenemos también que ver, si, bueno, si, cómo está, en este caso, la cabeza, el cuerpo, la cola, si es poblada, si no es poblada, ¿no? La función, no solamente estética, nos va a ayudar a que también, en este caso, el sudor, se vaya hacia un costado, y no llegue a la región orbitaria. La, por eso, nos va a producir una protección del globo ocular. Hay, hay alteraciones, como el signo del homibus de Fournier, que es una alopecia de la cola de las cejas. Eso se da en las sífilis, ¿no? Las sífilis, y hemos visto una frente abombada, amplia, y también una alopecia a nivel de la cola de las cejas. Ver el tipo de párpados, ¿no? La región palpebral, suprapalpebral, intrapalpebral. Por ejemplo, el síndromaña, ¿no? Este nos va a dar, en este caso, un edema, bipalpebral, suprapalpebral e intrapalpebral. El aumento de volumen, un edema, que es un acúmulo de líquido, en enfermedades renales, en alergias, ¿no? Por ejemplo, el signo de romaña. Bueno, la presencia de fobia, una cruz, o podemos, en este caso, hacer una palpación, y ver que, que se quede, en este caso, implantado, por breve tiempo, el pulpejo del dedo. Edema, angiogénico, de, de, Kinkler, también, ¿no? Puede producir, un aumento, el signo de battle, de battle de béisbol, en equimosis, una fractura, de base de cráneo. Esto, a nivel, auricular, ¿no? Retro auricular, a nivel de la mastoides, pues, nos va a producir, una equimosis, ese signo de la batalla, en la base de cráneo. También, el emfisema, que es el, el cúmulo de aire, debajo de la piel, pues, en fracturas, etmoidales, una fractura naso, órbito etmoidal, por ejemplo, al medio, con estructura, de, las cavidades, neumicas, presencia, de crépito, y fobia, también negativa. base, se va a, se va a sentir, las crepitaciones, cuando está ahí suelto, y también cuando hay, en este caso, atrapamiento de aire, o emfisema, suputar. Términos relacionados con los párpados, blefaritis, inflamación, de, los párpados, ¿no? Puede ser, a manera de, orzuelo, chalación, ya, orzuelo, se va a producir por una infección, pilocalicial, o sea, del sistema, de, en este caso, recolección, a nivel de, los conductos, superior e inferior, y que van a formar la vía lágrima, los conductos lacrimales, superior e inferior, que van a formar el cáncer lacrimal, a ese nivel, ¿no? Generalmente, por el estafilococo, aureos, dorado, es un proceso agudo, y el chalación, ¿no? Se va a producir por inflamación, de las glándulas, de meibomio, o de las glándulas, lacrimales, va a dar una inflamación, y nos va a dar ese aumento, aquí, aquí tenemos, por ejemplo, la plefaritis, aquí tenemos un chalazo, el epicanto, entonces, es el repliegue cutáneo, que nace en el ángulo interno, del ojo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un epicanto mongólico, hablamos de que hay un mayor pliegue, a este nivel, del ángulo interno, ¿ya? También, la otra vez, estamos hablando de la distancia intercantal, puede estar relacionada, pero eso se llama telorismo, hipotelorismo, ¿no? Etcétera, ¿ya? También, en la cara, tenemos algunos términos relacionados, con los párpados, con una dosis palpebral, que es una caída del párpado, puede ser por lesión del tercer par craneal, del motor ocular común, en la enfermedad de la miastemia gravis, ¿no? También, electropión, párpado, he vertido, general, por cicatrices, ya, electropión, también se llama, lagoftalmos, este, electropión, el entropión, que es lo contrario, ¿no? Este es electropión, donde no hay una competencia plenamente, a nivel, tarsal, con el ocular, y el entropión, es cuando, miren, los pelitos, en este caso, los, eh, eh, los tarsos, ¿no? Porque ahí se insertan, van a estar, intruidos, metidos, hacia adentro, ¿ya? Después, también tenemos los, los xantelasmas, que son estos, bueno, acumulo de lípidos, esto en enfermedades sistémicas, lupus eritematoso sistémico, otras enfermedades autoinmunes, y colagenopatías, variadas. Bueno, el globo ocular, ver, si está, si hay un exoftalmos, por ejemplo, ¿no? característico en la enfermedad de Graves, base 2, o puede haber un enoftalmos, miren, el ojo está más metido, y este está más protruyente. Entonces, ver el grado de producción del globo ocular, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el hipertiroidismo, en la enfermedad de Graves, el aumento de grasa retroorbitaria, también, o un tumor retroorbital, una angioma, atrás. En el enoftalmos, por una retracción del globo ocular, generalmente por deshidratación. Alteraciones, de la conjuntiva, tenemos el terigion, ¿no? Una formación, a nivel del ángulo, hacia el centro del globo ocular, es la parte anterior, de la cámara anterior del globo ocular, mejor dicho, es un replie de la conjuntiva, que puede ser interno o externo, generalmente interno. Quemos, muy difundido en trauma, es un edema en la conjuntiva. A veces, vamos, el paciente está internado en el hospital, le pasamos mucho líquido, también puede producir quemosis. Conjunctivitis, es una infección, a nivel de la conjuntiva, ¿no? Se vuelve roja, puede ser por un factor viral, bacteriano, o alérgico, ¿no? Multicaria, este, limpiarnos con las manos sucias, y nos hacemos una coinfección. Entonces, va a haber también, bueno, puede haber dolor, hiperemia, está enrojecido, fotofobia, este, en este caso, alteración, visible en la visión, por el exceso de luz, ¿no? Epífora, que es un sangrado, en la cámara anterior, del globo ocular, la epífora tiene cuatro grados, ¿no? Como si lo diríamos en niveles, nivel 1, nivel 2, el 50%, nivel 3, el 75%, y el 100%, una epífora completa, ¿ya? Una epífora. No, perdón, ifema, lo que les hablaba era ifema. La epífora, es un lagrimeo, constante, por una alteración, entre el contenido, y el continente, o sea, una alteración, entre el globo ocular, y la órbita, propiamente, ¿ya? Eso puede ser por trauma, o también por una, hasta una dacrucistitis, donde puede estar obliterado, la vía lagrimal, entonces va a haber epífora, porque va a haber producción de lágrimas, pero van a salir de ese cuadro, ¿no? También las pupilas, ¿no? Ver si son isocóricas, eucóricas, bueno, si son eucóricas, las dos son iguales, si son isocóricas, hay desigualdad, una puede estar midriática, y otra puede estar miótica, ¿no? Anisocóricas, de diferente tamaño, ¿no? También, bueno, isocóricas del mismo tamaño, eucóricas, la pupila, la pupila propiamente, ¿no? De características normales. Ver, también, en este caso, cómo, cómo está el reflejo luminoso, el músculo, el estímulo luminoso, ahí hablamos del músculo de Edinger-Wanspaw, o músculo dilatador de la pupila, voy a volver a repetir, el músculo de Edinger-Wanspaw, o dilatador de la pupila, es el que prácticamente nos va a dar el calibre, ¿no? En este caso, cuando hay mucha luz, pues entonces va a haber una regulación del iris, y cuando hay, en este caso, poca luz, entonces va a haber una midriasis. Bueno, los ojos, ¿no? tenemos, por ejemplo, la esclerótica, ¿no? Esclera, que es lo blanquito, tapiza la conductiva vulvar, y nos va a mostrar alteraciones, por ejemplo, una ictericia, ¿no? Cuando tenemos algún problema, a nivel de las vías hepáticas, el cístico, el colerio que construir, entonces, los ojos rojos, no, pero de amaritos. La nariz también, ¿no? A nivel centrofacial, el examen más práctico es utilizar el dedo, ¿no? El pulpejo del dedo, y verter hacia arriba, para que podamos ver ambas cuadras, hacer una inspección de la forma, el tamaño, el color, no nos olvidemos, según la edad, el tipo de implantación, ¿no? De los, de la, en este caso, de los folículos pilóceos, que nos van a ayudar a que no ingrese el polen, tierra, etcétera. Entonces, hacer una inspección meticulosa, ¿no? Traccionando la nariz hacia arriba, con el pulgar, ver la permeabilidad, el tipo de moco, si hay enrojecimientos, veritemas, ese nivel, si hay sangrado, algún cuerpo extraño, etcétera. la exploración clínica, la podemos hacer de frente, bimanual, ¿no? Ya, palpar, en este caso, las prominencias, si hay alguna alteración, incluso, por ejemplo, si hay, si hubiera una neuralgia del trigémino, ver los lugares de emergencia, ¿no? A nivel, en este caso, del iris, y el orbitario, el mentoniano, y el ramo orbitario. También se puede palpar de arriba hacia abajo, ¿no? Bimanual. Esto es un poco algo de lo que vimos, ¿no? Algunos síndromes donde hay una micrognacia, micrognatia, donde la mandíbula crece poco, como el signo de Pérez Robín, ¿no? Pacientes con paladar hendido, con glosoptosis, este paciente va a tener, ¿ya? Tenemos también una macrognacia, ¿no? Tenemos una mayor, un mayor desarrollo, mayor sobrepoblación ósea, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, también en los niños que nacen con malformaciones congénitas, ¿no? Porque prácticamente el tercio medio va a ser, va a tener menor desarrollo, en la fisura de la ave palatina, y así tenemos mandíbulas prognáticas o grandes. En la enfermedad de Paget, también, en la acromegalia, bueno, en otros síndromes, como la disflasia fibrosa ósea, ¿ya? Ver también el tipo de, a nivel de los bermejos o de los labios, miren estas focetas labiales, ¿ya? Van a tener un patrón hereditario, ¿ya? Ver si el paciente, por ejemplo, tendría una relación con la fisio labio palatina, ¿no? Con el síndrome de Van der Wood, Van der Wood, y, bueno, a veces hay labio doble, entonces quirúrgico, se puede retirar una parte para conformar el labio. Interaciones del desarrollo. A nivel de la comisura, también ver, ¿no? Miren esta foceta o concavidad, ¿no? Que producen, también de características autosómico dominantes, ¿no? Bueno, tenemos que describir todo esto en la historia clínica. La enfermedad de Crohn, ¿no? También con alteración en todo lo que vendría a ser el tubo digestivo, ¿no? Pólipos, en los intestinos, etcétera. Y también hay un edema, el eritema multiforme, el eritema multiforme generalmente asociado a, a la sobreexposición, en este caso de la luz solar, que va a tener un efecto acumulativo, estos rayos, ¿no? Los rayos ultravioleta, que van a producir estas pigmentaciones. También se puede confundir con la actinomisis israelí, pero por eso es importante hacer una buena anamnesis, para llegar a un mejor diagnóstico, más étero. El síndrome de Sjogren, o Sjogren, una enfermedad autoinmune, alteración, en, en este caso, las glándulas salivales, tanto mayores, menores, pero más, y aquí vemos una lengua sin papilas, una lengua depapilada. Miren, una comunicación orantral, ya, este no es un paciente con una malformación, sino es un paciente que utiliza muchas drogas, en este caso, cocaína, más se ve esto en otros países, y pues tanto utilizar, pues se hacen comunicaciones, en este caso, naso-orales, u oro-antrales, o son oro-nasales, u oro-antrales. Bueno, la cirugía para la reparación, hablando, ya que estamos en la cátedra de cirugía de cara y cuello, pues, cuando son muy amplias, tenemos que hacer un colgajo del temporal, en el ramo anterior, hacemos la tunelización, a través del arco sigomático, y podemos llevar todo esto, los alces del músculo temporal anteriores, para residenar, y por metaplasia van a transformarse en mucosa, ¿no? O sea, tejido, en este caso, para queratinizar. Si fuera una comunicación pequeña, la bola de bichats, ¿no? De bat-flat-bats, bola de riposo de bichat, pues, para rellenar un pequeño espacio. Bueno, también en el cuello, tenemos, este, varias, varios métodos de, en este caso, semiológicos, no nos olvidemos de que, van a tener, planos, ¿no? Desde la parte externa, vemos la yugular, de todos los, cuando el paciente está en shock, el último pulso, es el pulso carotidio. Puede no tener femoral, puede no tener, este, inguinal, puede no tener axilar, y tener el pulso carotidio, el paciente está vivo. Pero, cuando no tiene ninguno, y le tocas, a nivel carotidio, el pulso, significa que el paciente ya está en paro, y que, o que ya ha estado mucho tiempo para, carga respiratoria. Los triángulos, también un poquito para remorar, tenemos el triángulo digástrico, o submaxilar, el triángulo submental, o sumentoniano, el triángulo carotidio, o preesternocleidomastoideo, también, ya, o paraesternocleidomastoideo. Algunos, el síndrome de Clipper, Clipper, o síndrome de Clipper, drenaunai, donde hay una alteración, a nivel del cuello, el cuello es corto, bueno, a nivel supraescapular, va a haber una alteración, en este caso, de la conformación ósea, el cuello corto, bajo, etcétera. Esto es, pues, muy difícil para los doctores de anestesiología, intubar, tanto la micrognatia, como el cuello corto, ancho, bajo, pues, son muy difíciles, las vías aéreas, son complicadas, son vías aéreas difíciles. Entonces, la exploración, ¿no? También podemos hacer una escultación, etcétera. Podemos palpar, de manera directa, como lo estamos haciendo, o de atrás hacia delante, como se palpa el tiroides. Miren, de atrás, hacia delante, se va a palpar, de manera bidigital, la glándula tiroidea. Notar si el lóbulo derecho o izquierdo es igual, o hay alguna alteración. También los exámenes complementarios, ¿no? Así como su nombre lo dice, complementan el diagnóstico, mis estimados géneros. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, secuelas de infecciones. Pacientes con faceitis o facitis necrotizante, donde ha habido lisis, ¿no? De los tejidos. Este paciente creo que, este sí tenía tuberculosis, tiene una facitis necrotizante. Miren un paciente con un linfoma no hosquiniano, ¿ya? Solamente hace una biopsia, mandar a patología, nos dan el informe histopatológico, y donde pueden, en este caso, un linfoma no hosquiniano, ¿no? decirle, bueno, podemos operarte, y todo va a estar bien. No es. Es una enfermedad sistémica. Centro. El informe histopatológico, como examen complementario, para saber dónde estamos parados. El diagnóstico, ¿ya? Más claro. También podemos hacer un PAF, o un PAF, una punción, o biopsia aspirativa, con una aguja fina, ¿no? Una jeringa lúer, 20 cc, pues, para retirar el líquido, ¿no? En este caso, pues, por lento, como se ve. Laboratorios de rutina, el hemograma, ver la cuantificación, en este caso, los parámetros normales, entre 5.000 a 10.000, y cuando hablamos de, debajo de 10.000, hablamos de una leucopenia, y cuando está por encima, una leucocitosis. Muy típica en infecciones. La leucopenia, en algunos linfomas, en algunos hallazgos, en este caso, alteraciones, discracias, zanquines, ¿ya? Por ejemplo, tenemos también los electrolitos, el sodio, cloro y potasio, nos van a heredar mucho en la parte quirúrgica, para ver el factor pronóstico, ver cómo va a ser su posoperatoria. La glicemia, también, no nos olvidemos de que hay un mayor catabolismo celular, en este caso, gluconeogénesis exagerada, ¿ya? Entonces, también es importante ver si el paciente va a tener, dentro de parámetros normales, hablamos entre 76 miligramos por decilitro hasta 126 miligramos por decilitro, que son los valores normales de la concentración de su crema en torrente sanguíneo. La creatinina, bueno, la tenemos aquí, como en este caso, es la capacidad de filtrado glomerular renal, ¿ya? Y, nos va a mostrar, por ejemplo, si el paciente tal vez está deshidratado, entonces, nos puede difundir el que tenga una enfermedad renal aguda, ¿ya? Y, para ver, por ejemplo, si está alterada la creatinina, no podemos pedir una tomografía con contraste, o tampoco podemos, en este caso, darle cualquier tipo de medicamento, tenemos que hacer, en este caso, una calibración de la dosis del medicamento, porque no está absorbiendo.